De regalencia, amor Tu cuerpo pide Manten en el futuro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son buenas, papi Hace tiempo no me preparabas mi pasita así con huevito, jodercito Claro, pe, mi amor Es que yo soy recontra bravo también en la cocina, mi amor Y cuando nos casemos y vamos juntos Te prometo que te voy a preparar toditito los días en tu desayuno, mi vida No, ¿sabes qué, amor? Mejor no toditito los días en mi desayuno Porque si no me voy a volver recontra, ¿verdad? Y ya no me vas a querer No sea mala, pe, mi amor Yo siempre te voy a querer, mi vida Y así seas gorda, flaquita o como estés ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque para este gallo tú eres la mujer más hermosa del mundo ¡Ay, qué lindo, papi! Estoy enamorado, pe, estoy enamorado Pero mira Sí, vamos a llamar, mi amor Petito Aloja Hola, sobrinito Acabo de vender un show de los Pantanitos del Pecado Así que tienes que venir ahorita mismo, nada de excusas Y no quieres que te arranque los dientes y juguemos al ratón Pérez ¿Ok, corazón? Ajá Ya, ok Bye Amorcito Adivina qué ¿Qué pasó? Me ha salido una chambita ahorita y me tengo que ir volando Tengo que tarrajear la pared de una tía que se llama Teofila Cahuido, una cosa así Amor, ¿ahorita? Pero se acabamos de empezar a comer Amor, no te molestes, mi vida Tú sabes que todo eso suma para nuestra bolsa para que cuando nos casemos tengamos platita ¿Ya, mi amor? No te molestes, ¿ya? No sé Ya, pues, era un poco tu bepita Ya, ya, ya Amor, escúchame Ahí te estoy dejando varios pancitos, ¿ya, mi amor? Ya, pues, me llamas Tome rico, ¿ya? Chao Chao, mi amor Chao, mi amor Chao, mi amor Chao 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 Fabiano ¿Cómo estás? ¿Qué hace...? ¿Qué haces acá? Vine para verte, Sammy Yo no tengo nada que hablar contigo. Mejor vete. Pero yo sí tengo algo muy importante que decirte. Samy, yo. Te quiero de verdad. Pero tú dijiste que... Yo dije muchas cosas, Samy. Pero yo tenía miedo de enamorarme de vos. Y ahora yo no tengo miedo de arriesgarme. Y creo que todo esto te lo puedo decir mejor. Con una canción. Me gusta todo de ti. Me encanta tu sonrisa. Y la forma como me miras. Eres todo para mí. Con solo una mirada. Atrapaste mi corazón. No puedo dejar de pensar en ti. Solo contigo seré feliz. Estoy enamorado de ti. Estoy enamorado. Conquistaste mi corazón. Eres la dueña de mi amor. Estoy enamorado. Estoy enamorado de ti. Estoy enamorado. Quiero vivir de tus besos. Nunca te alejes de mí. Mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti. Es para una chapita de cerrajería. Y tu hermano dice que él es el mejor. ¿Rinaldo? Sí. No tengo su número. Pero puedo llamarle a Benji. Y preguntarle. Por favor, pregúntale. Necesito hacer un montón de cosas. Quiero ir a la casa de Juanita. Y llevarle al hospital toda su ropa. Ya tengo que cambiarme de ropa. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ¡Cuñi! Hola, Cuñi. ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? Nada. Que tu hermano me tiene harta. Pero... ¿Qué pasó? Me tiene harta. Ya, ya, ya. Tranquilízate. Te voy a preparar una valeriana que estás con los ojos amarillos de la cual era. Primero le voy a hacer un favorcito a mi mami y vuelvo contigo. Ahorita vuelvo. A su madre es la grisa con el aromaterapia y las flores. ¿Hola? Papi, papi. ¿Te gustan las flores? ¿Te gustan las flores? ¿Te gustan las flores? A lo que sí, mi amor. Me encantan las flores. Sí, acuérdate que es para mejorar la energía de tu hogar. Ah, sí. Otra cosa muy importante, Jamie. Hemos organizado tus cajones y vamos a botar la ropa que tiene hueco. ¿Van a botar la ropa que tiene hueco? Pero si a mí nadie me ha preguntado. Jamie, ¿no hay nada que preguntar? Por favor, Jamie. ¿Cómo vas a usar esto? No te pases. ¿Esto está para usarlo de trapeador? ¡Mira, tres dedos! Estos son mis boxers de cocodrilos. Son mis boxers preferidos. Ay, no seas infantil, Jamie. Lo siento, esto se va a la basura y punto. ¿Ya está? Voy a ver qué más podemos usar. Oye, 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 enana, aguanta, aguanta el coche. No me vas a botar mis camisetas de fulbito y mucho menos la de Barcelona. Oye. Pucha, pero mírala, está feliz, ¿no? Sí. Muchas gracias, Larissa, en verdad. No, Jamie, no. Sí, Sofía es preciosa. Yo lo hago encantada. ¿Viste la invitación del colegio mamás e hijas? Ah, sí, creo que sí. Bueno, no te preocupes que yo voy a ir con Sofía. Ah, ¿en serio? Sí, y voy a preparar una lasaña. Uy, una lasañita, qué rico. De bacalao. Uf, no sabes lo que es. Me sale espectacular. Un día te voy a invitar yo. ¿De bacalao? Deliciosa, Jamie. Para chuparse los dedos. Oye, ¿verdad? Yo no sé qué haría sin ti, Larissa. Perdón. Aló, Benji. Sí. Ya, ya, sí, claro, sí, voy para allá, voy para allá. Ya, chao. Larissa, me ha salido una chambita. ¿Tú crees que te podrías quedar con... Sí, sí, tranquilo. Tranquilo que yo me quedo con Sofía, no hay problema. Ya, perfecto. Tengo más ropa para botar. ¡Ay, aguanta, 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 enana! ¿Qué es como que para... Jamie? ¿Eh? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, chico! Anda a trabajar. Tú tienes que irte a trabajar. Chao, que te vaya lindo. Déjalo. Oye, Sofía. ¿Qué te parece si preparamos una gi de gallina como para recargar energía? ¿Quieres? Ya. Ya. ¿Qué pueden decir por qué demonios no llegan? Tengo a la clienta sentada esperando. ¿Roberta, ya están tus niños? Sí, mi amorcito, enseguida. O llegan, o llegan. Ayeron. Ahora sí, mi reina. Tan solo para ti, un adelanto del show. Los manzanitos del pecado. Adelante. You drive me crazy, tu sexy body. You drive me crazy, mi cuerpo rozando mi pie. You drive me crazy, tu sexy body. Ven, pégate, te daré, así hasta lo malicé. Ella está loca, solita, 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 solita. Vamos pa'l party, pa'l party, vamos a bailar. Vamos pa'l party, pa'l party, vamos a vacilar. You got it. Ven, pégate un poquito, mami. Ven, paga. Pégate un poquito, mami. Ven, paga, suéltate el pelo. Yo sé que a ti te gusta mover la cinturita. Mucho party, ven, pégate un poquito, mami. Ven, paga, pégate un poquito, mami. Ven, paga, suéltate el pelo. Yo sé que a ti te gusta mover la cinturita. Mucho party, vamos. Los cinco piojosos hicieron un show para una vieja que había heredado montones de dinero. Y yo tuve que llevar al viejo verde del Miguel a la posta. Potra, ¿o hacemos algo para mantener a los chontriles dominados? Bueno, vamos a ir al hoyo con el anormal de Harrison. Reinaldo. Te hablo luego. Señorita, Aleja, ¿cómo está? Me dijeron que requería mi servicio de cerrajería. Ya me enteré de todo. De cómo maltratas a tu madre. De cómo la humillas, de cómo la niegas. Pero, ¿qué clase de hijo eres? ¿Qué clase de monstruo, crío Juanita? Esa mujer le contó que... que mi madre... Acaban de llegar los Cholopowers, Cholopowers. Tu cuerpo pide...